¡Suscríbete al canal! Ya va por 962 likes, por lo cual no da falta 38, ya nos acercamos mucho a los 1000 Dije, no mames, ya tengo que empezar a hacer el blog del día de hoy Porque, ¿qué tal si llegamos a los 2000 y yo todavía no tengo el blog? Dije, no, pues ya, de una vez a darle Este, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, pues ya es algo tarde, he seguido trabajando en la página Este, lamentablemente por ahí una gente estuvo metiendo Como que vieron la dirección en el video pasado Y se iban entrando y registrándose y todo Y, bueno, entorpecieron un poco el trabajo que estábamos haciendo Lo cual, pues ya ni modo Tuvimos que batallar un poquito más con eso Pero bueno, pues ahí seguimos con nuestras playeras Según me entregaban unas, como les dije, lo que es el miércoles, otras el viernes Al final de cuentas, este, hubo unos problemillas con los diseños Este, digo, cosas que salen de la mano de repente, ¿no? También con los colores que quieren, la gente que me va a hacer Que es una muy buena calidad Por lo cual, este, pues tuvieron que hacer otro, otro tipo de De este, bueno, ya se entiende De cosas para imprimir, para, oye, grandes rasgos Entonces, bueno, pues este, ahorita estamos con eso Según me tenía lista una hoy Un diseño hoy Dos diseños mañana Y dos diseños el lunes Por lo cual, bueno, pues yo creo que hasta el lunes Y quedaron así muy formales De que el lunes ya estar listo Entonces Esperemos de que sea verdad Y que, pues, podamos el lunes ya contar con esto Lo de las cajas No he oído ver lo de las cajas Por ahí un escritor me mandó por Twitter Aquí cerca de mi casa Me mandó, sabes que mira, por aquí cerca de tu casa En este lugar, me mandó el, lo que es el El de Google Maps Cerca, y aquí está una donde venden cajas Entonces, si queda muy cerca Y voy a ir a checarlo O acerca relativamente, ¿no? Como unas siete cuadras Y voy a ir a checarlo Para ver lo de las cajas Porque voy a ir a banda Estaba cotorreando y decía No mames, que me lleguen en un, este En una caja de bachoco Y que en periódico Que en la bolsa del pan Y que en la madre Y llevanse un desmadre Pero bueno señores Pues nada más con eso Iniciamos el vlog Les digo, voy a hacer un ratito eso De las cajas Este, ¿qué más tenía que hacer? Tenía que hacer otra cosa Ah, mandar un envío Ya que bueno Entre las cosas Todas las cosas que estoy vendiendo Mucha gente me está comentando En los comentarios Y en Twitter Y en Facebook Si quieren estar interesados Mándenle un mensaje personal en YouTube Por favor Me han estado mandando un chingo Pero nada concreto Preguntan precios Y ya no contestan Preguntan y ya no contestan Este Entonces nada más Hemos concretado uno Que es el juego Danses Script 3 Ya lo compré un sub Y se lo voy a mandar ahorita Este Dejen mandarle saludos Por cierto Me dijo que le mandara saludos Me encargo mucho Que le mandara saludos en el vlog Es para Hernán Casillas Hernán Casillas Ahorita un reto Vamos a mandar su juego Y este Y bueno Para toda la banda que se interesa Y si no sabes que pedo Que es lo que estoy viendo Voy a ver El vlog anterior Ahí se muestra todo al final Lo que si Lo que me dicen Lo pena que hay Es para iPhone 5 No tengo para iPhone 4 4S Porque hay muchas dudas Con eso De ahí en fuera Creo que todo quedó Muy bien aclarado Y nada más Tengo lo que ustedes vieron O sea Entonces bueno Si alguien está interesado Pues ahí me lo hacen saber Y listo Banda empezamos el vlog Nos vemos un rato más A ver que hacemos Como les digo Tengo que ir a dejar el paquete Tengo que ir a verlo de las cajas Este Y bueno Pues todo lo normal del día Entonces nos vemos Un rato más banda Bye ¿Qué onda banda? ¿Cómo andamos? Estamos aquí en la calle No mami En que cámara tan troll señores Se los juro Tenía la batería llena Y ahorita ya está vacía Voy a la paquetería A dejar este Ahí viene el sobre Les voy a dejar El juego que compró un brother Y no mames ¿Por qué pasa esto? Es mucha trolleadera Se los juro banda Que la batería estaba llena Estaba llena Pero siento que Como cuando la apago Como que no se paga el GoPro Pero bueno Ni pedo señores Ya se apagó esta madre Miren ahí estamos Con la cámara del iPhone ¿Qué troll? Se los juro Voy a comprar una batería Para el GoPro No me gusta que me esté siendo De esa madre Ya casi llegamos A la paquetería banda Y ahorita Nos vemos en un ratito Voy a dejar esto Y nos vemos más de rato Ya venimos a dejar El Ahí está El envío Y ahorita vamos a ir Creo que voy a ir Quería ir a la casa Para cargar el La GoPro Pero ya no me da chance Señores Entonces vámonos caminando Todo aquí derecho Porque voy a buscar cajas Para poder enviar Las playeras Aquí aproveché ahorita Para hacer eso Para ir adelantando Las cosas Y este Bueno Saben que mejor Vamos a regresarnos Vamos a regresarnos Si yo lo hago Si me hagan hoy Lo hago hoy Si no va a ser mañana Ah y otra cosa Que les voy a decir Platícame Llevo una cajota ahorita Con Productos de FedEx Bueno no de FedEx FedEx me la trago Por tres productos Que bueno Es una compañía Que me los envió Y ahorita vamos a Voy a hacer un video Y se los voy a mostrar Para que chequen Que onda van a Como andamos Ya estoy aquí de vuelta Plinche cámara Troll se los juro señores No se que pedo Le pasa a la GoPro Siento que cuando la apago Grabo y la apago Como que no se apaga Internamente Y queda prendida Porque cuando la vuelvo A querer prender Ya esta con mínimo de batería Como que sigue consumiendo Batería Mientras esta apagada Pero no mames Estoy iniciando ahorita En Windows Porque voy a hacer Este con el Smokey De Minecraft Hardcore Y ahí se iba a mostrar El paquete Y ahorita lo grabé Para el canal principal Porque van a ver Todo así abierto Y no quería Lo quise así Porque no quise Este Hay cosas que no vale la pena La verdad Hacerles un unboxing O un video Como por ejemplo Este Algunos Proyectores de pantalla O O este Hub USB En forma de chile Mames Pero bueno Son cosas así Como que curiosas ¿No? Muy interesantes Miren Les voy a mostrar Este Este mini refrigerador USB Para una lata O más o menos ahí Se conecta por USB Te da la hora La temperatura Y todo el pedo Compatirle con Windows No mames Y USB Tienen todos Con una televisión Lo puedes conectar Yo creo Se ve Se ve chistoso Está bien curioso Imagínense Para tenerlo aquí A la hora Es que todo Con una Cheve Siempre La que tienes Tú en la mano Y aparte La que tienes Ahí de De backup Por cualquier cosa Un reloj Déjenme ver Si lo saco También es USB O se carga USB Creo que tiene Una batería interna O algo así Con una de mano Como se batalla Pero este reloj Está bonito Me gustó Pero así como que Para hacerle unboxing En el canal de tecnología La neta Pues no De hecho Por si quieren comprar En esta tienda O checar las cosas Están algunas muy baratas Les voy a dejar el link En la descripción Ojalá que me acuerde Y es Brando.com Ahí nada más Pero miren Es el reloj Fue como de madera Y Creo que no Tiene batería No No lo tiene Y también es para Pilas O se puede conectar Por vía USB Lo cual bueno pues Chido Fundas Para el iPhone Protectores de pantalla Para el iPhone Fundas para el iPhone Esta funda de Iron Man Señores La Armor Deployment Es este Es de la Marvel Miren Y es de Iron Man ¿Saben que es lo chido De esta funda? Que esta madre le prende Creo que cada vez Que tomas una foto O cada vez que tienes Una notificación Esta madre le prende Y para sacar la cámara Como que le quitas El hombro Esta parte de aquí Y se saca lo que es la cámara Para el iPhone 5 Esta funda está muy chida Este Un cassette Para auto estéreo Que creo que aquí Le metes una tarjeta SD Creo que si Si una SD Se la metes aquí Y tiene hasta botones Miren Que pedo Para poder reproducirlo Puerto mini USB Puerto audífonos Bueno puta No mames Trae de todo Para poder que lo pueda Leer el estéreo Control remoto Cargador de casa Cargador de De carro Bueno esto Hasta audífonos Para que lo puedas ocupar Como un MP3 No mames Que pedo con esto Y Otra funda Y ya Nada más Les quería mostrar eso Ahorita voy a Empezar a programar Lo que es el stream Voy a abrir el split Voy a Ahí está el teclado Está jalando Luego no me reconoce el teclado Este Voy a programar todo Y listo Lo de las cajas Ya no me dio tiempo De hacerlo Este Como que ya no me pedo Porque este fin de semana Tengo para hacerlo sin problemas Ya me dijeron bien Donde es el lugar Y está si está algo cerca Entonces ahorita voy a ir Ya no me dio Ya no quise ir Porque la neta La GoPro no traía No traía Batería Y dije voy a perder tiempo Ya no voy a grabar nada No voy a perder tiempo Pero no voy a grabar nada Del vlog Este Andar con el iPhone así Enfrente no es chido Aparte que yo cuando Por ejemplo grabo con el iPhone Yo tengo que estar Así A esta distancia Y cuando grabo con la GoPro La GoPro la tengo aquí O sea nada más Agarro la GoPro Y la pongo a esta distancia Porque tiene un ángulo Muy abierto Entonces Está mucho más chido Para poder grabar En la calle Y todo eso Muy bueno banda Déjame guardo Todo mi desmadre Este aquí Y lo pongo a un lado Porque necesito Ocupar el otro monitor Este refri Me está tentando Para abrir una cheva La verdad Muy bueno banda Nos vemos En un ratito más Y ahí les cuento Que onda va Pues ya terminamos El stream con el Smokey El de Minecraft Estoy subiendo Rápido ahí Un stream que está haciendo Ahorita no sé Ando pensando si hago o no Miren estoy probando Esta madre Que es el mini refri O el enfriador de cheve Yo creo que es un enfriador de cheve Porque antes Nada más le cago una lata Metí Lo conecté Bueno esta madre La voy a abrir Tiene una base Tiene una base Como pueden ver aquí Que esa es la que se enfría Esta madre de aquí Ahorita está frío La conecté Como a los Como a los este Al minuto Sentí que ya estaba fría Esa madre Entonces dije Bueno a lo mejor Si enfría esta cosa Y este Ahorita lo que hice Fue ponerle una lata Al tiempo O sea Temperatura ambiente No estaba en el refri Y nada La puse hace como 15 minutos Como a las 8 de la noche Y esta madre No sé Ahí está Y este Y La idea es ver En cuanto tiempo La puede Alcanzar a enfriar Que obviamente Va a tardar mucho El tipo de cosas Son para mantenerlo frío No para Enfriar Desde cero Pero quiero Ejecer este experimento A ver que pez A ver cuanto es lo que tarda Les quería platicar también algo Que pasó El día de ayer No antier Antier pasó Antier Como ustedes podrán saber O la gente que me sigue Me hace las redes sociales Unos weyes me estuvieron O un wey No sé Una cuenta de Twitter Me estuvo amenazando Me mandaron unas fotos De mi casa De Google Maps Obviamente Y amenazándome Hasta de muerte Lo cual pues Está muy cabrón ¿No? Primero que nada Bueno o sea El que yo El que la gente Sepa donde vivo No es un secreto O sea la gente Sabe donde vive El presidente de México Que no sé Que sepa donde vivo Yo creo que no No influye en nada Este Segundo lugar Se me hizo No sé Muy Es no sé Como que el extremo Del Del No sé Del troll ¿No? Yo sé que hay gente A la que le caigo De la chingada Estoy consciente de eso O sea No a todos les voy a caer bien Pero me pasa valiendo Madre señores O sea No me voy a preocupar Por eso Este wey Me quiso mandar Hacer una foto Como que para Menacer mi puta Yo seguramente Voy a estar cagando Del miedo A mi me vale madre O sea El día que una persona Quiera hacer algo Lo va a hacer Y esta persona Están viendo el video La persona que hizo La pendejada De estarme amenazando Por Twitter Pues te invito A que lo hagas compadre O sea Sabes donde vivo ¿No? No me avises wey Llegame Llegame de pronto Este Tampoco no es que yo Ese manco Para no defenderme Al contrario Me gustaría topar Un pendejo dedos En la calle señores Todavía le pido a Dios Que topar un pendejo Que me la haga de pedo En la calle Se los juro que Uf O sea Caería el estrés bien bonito Este Me dio risa sinceramente A mi lo personal No me No me espantó Porque este tipo de cosas No me espantan O sea Tiene que tener muchos huevos Para poder hacer algo así ¿No? Y tiene que quedar muy mal La persona Que bueno Yo siento que a lo mejor Le queda muy mal A mucha gente Pero bueno En verdad no me influye Este No sé Rápido la gente Estuvo apoyando Y me acabaron todos Como spam la cuenta Y al wey se la bloquearon Inmediatamente en Twitter O sea Y como digo No es que el wey Me mandaba unos Unos tweets después Ay estás cagando Del miedo En esos momentos Wey ¿Por qué cabrón? O sea ¿Por qué me estoy cagando Del miedo? Yo sé que era un chavito Un chamaquito Que a lo mejor Tiene su canal de YouTube A lo mejor Es frustrados Porque últimamente Me están jodiendo mucho En el canal Últimamente Me están troleando bastante Y voy a ver su usuario Y son weyes Que tienen 200 descriptores 300 Que hacen videos Y digo No mames wey O sea ¿Por qué te pones a hacer eso? Si tú también Te quieres dedicar A hacer videos en YouTube Es gente frustrada Gente que Que nunca va a salir De donde está Porque se preocupa más Por lo que hacen otros Que por lo que pueden hacer ellos Este Sinceramente Me da una lástima Y no me da miedo Me llega a dar como que Coraje en algún momento Me gustaría toparme Al pendejo ese de frente Al wey Que me mandó Si me dijera ¿Sabes qué? Yo fui el que te mandó Los tweets Pero bueno Este Nada más quería comentarles eso Platicarles Ya estamos casi Por terminar el vlog Del día de hoy Este Ahí les cuento como Un ratillo A ver si Como si se enfrió esa madre O no A ver que pex La GoPro sigue trolleando No sé qué es lo que le pasa Que la cargo La apago Y de repente Este Cuando la prendo Ya aparecen sin pila Como si cuando la apagara Se quedara encendida Y se pone caliente Ando buscando Como resetear Todos los settings Para resetearlas Y no voy a tener Que comprar otra pila O a ver que chingas hago O a empezar a ocupar Otra cámara Porque Cuando la ocupo aquí Y grabo La apago Y quiero salir De otro lado Y ya Quiero grabar Ya no tiene batería Entonces Es un cague completo Este A ver que pasa con eso Voy a tratar de buscar Solución lo más pronto posible Y pues ya banda Faltaban hacer otro 15 likes Para poder lograr la meta Del vlog pasado Lo cual les agradezco un chingo Y yo como les prometí Siempre les voy a estar cumpliendo Cada vez que el vlog Llega a 1000 likes Yo voy a grabar Y les voy a traer otro vlog Lleva 985 Ahí se quedó Faltan 15 En cuanto llegue a 1000 Les publico este Y cuando este llegue a 1000 Les publico otro Y así vamos a estar Cuando se llegue a los 1000 Vamos a seguir blogueando Y bueno bandía Los dejo por ahorita En el rato nos vemos A ver que pasa Este Lo que si nada más Para que Mucha gente quedó preocupada Con eso de Twitter Y los agradezco Agradezco bastante gente Que me mandó mensajes De que wey Ten cuidado Estamos contigo Ánimo Que esto y que lo otro Pero Digo a mi no No o sea Ningún pendejo me espanta Bueno banda Nos vemos al rato Este Platicamos a ver que onda Y despedimos el vlog Más al ratito Que onda banda Pues ya es algo tarde Nada más quería Despedir el vlog rápidamente Este Ya no me dio tiempo De platicarles más O algo así Pero bueno Nada más agradecerles Por ver estos videos Por Por apoyarlos Por dejar sus comentarios Por dar sus likes Por suscribirse y todo Muchas gracias por todo señores Yo os digo con la Imagen del Mini Refri O el Que pedo Abrete wey Que No han frío Ni madres Todavía No vamos a seguir esperando Y bueno señores Nos vemos en la próxima Nos vemos en el siguiente vlog Seguen mil likes Y Otro vlog Y listo Gracias por todo banda Bye We go We go We go We go